Hola, soy Wojciech Gancharek y soy de Polonia. Y hablo de Polonia no solamente para presentarme, sino para introducirnos de una vez en el tema de ese encuentro. A ver, Polonia es un país que en los últimos 20 años experimentó un importante crecimiento económico, que se tradujo, entre otras cosas, a que subieron los sueldos, el salario mínimo se cuatruplicó. Es decir, la gente gana más. Digo, no todos, ¿no? Hay quienes ganan más y hay otros que la pasan bastante mal, pero en promedio hay más plata en el bolsillo. Por otro lado, el precio de la carne, la carne de cerdo, porque en Polonia se come carne de cerdo, se mantuvo más o menos sin grandes cambios. Incluso a veces me saltan esas publicidades en internet con ofertas de Polonia, aunque no esté en Polonia, y veo que incluso se puede comprar carne más barata de lo que costaba hace 10, hace 15 años. Un kilo de carne por dos euros. Muy barato. Entonces, ¿lo qué pasa? Llega el fin de semana, el polaco agarra la monodera, va a la carnicería y se compra el asado. Si antes compraba medio kilo, ahora compra dos, cuatro kilos. Y eso se traduce a qué? A qué sube el consumo de carne en Polonia. En los últimos 20 años subió de 60 y pico a 80 y pico, o sea, subió 20 kilos por año per cápita. Pero vemos esos precios de carne y nos preguntamos, ¿será el precio real? ¿Será estos dos euros por kilo el precio real de la carne? ¿O hay un precio detrás de ese precio que pagan otros, que paga el medio ambiente, por ejemplo? Esa pregunta trataremos de respondernos en ese encuentro. ¿Quién paga el asado? ¿Cuál es la relación entre deforestación en Paraguay y nuestros hábitos de consumo? Yo me imagino que cuando dije Paraguay muchos se agarraron la cabeza y se preguntaron, ¿qué es Paraguay? Pues Paraguay es tal vez el menos conocido de los países de Sudamérica. Porque todos medianamente tenemos idea que es Colombia, que es Argentina, que es Brasil, pero Paraguay no mucho, ¿verdad? Y si nos fijamos en el mapa, queda en pleno centro del continente. La particularidad de Paraguay también es que ahí se encuentra lo que era el segundo bosque más grande del continente y lo que es el segundo bosque más grande de Sudamérica. Entonces yo me imaginaba, ¿cómo me imaginaba Paraguay? Me imaginé que iba a haber ese verdor exuberante, la selva, los árboles, todo verde, con un camino de tierra roja por el medio. Y yo ahí en bicicleta, ¿verdad? Escuchando los pájaros. Y llegué y encontré una realidad bastante distinta. Encontré un campo, un cultivo, un monocultivo que no terminaba nunca. Y se me hacía bastante difícil ver aunque sea un solo árbol. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó ahí? ¿Eso siempre ha sido así o es nuevo? Pues resulta que es bastante nueva esa situación. El destino del oriente de Paraguay tiene por supuesto su trasfondo económico, pero también un trasfondo político bastante interesante. Ustedes saben quizás o han escuchado de un señor que se llamaba Alfredo Stroessner, que fue el dictador que más tiempo duró entre los dictadores suramericanos, porque gobernó Paraguay por 35 años. Por supuesto, Alfredo Stroessner era muy amigo del gobierno estadounidense y loco por los comunistas. Él creía que hay comunistas por todas partes y más particularmente, ¿dónde? En la selva. Seguramente se esconden en la selva. Entonces la selva esa le estorbaba, porque supuestamente estaba llena de comunistas. Y si te estorba una selva, ¿qué haces? La cortas, ¿verdad? Y eso es lo que se le ocurre a Stroessner. En los años 70 se abre una gigantesca inmigración a Paraguay del país vecino de Brasil. Les esperaban tierras baratas y de excelente calidad, además de facilidades de pago otorgadas por el gobierno paraguayo. Se van, empieza el boom de la migración brasileña y empieza la deforestación absolutamente desenfrenada. Esa gente tiene doble suerte porque se encuentra con el boom de la soja. Crecen los precios de la soja y la deforestación acelera más todavía. Resulta entonces que solamente en la segunda mitad del siglo XX se corta el 70%, 75% de bosque atlántico que existía en el oriente paraguayo. Bosque atlántico era la segunda formación boscosa más grande del continente, después de Amazonas. Hoy el bosque atlántico no existe. No existe más. Se extendía desde Paraguay y el norte de Argentina y atravesaba una buena parte de Brasil. Según diferentes cálculos, hoy queda entre 7 y 12% apenas de su original superficie. A su vez, en el oriente de Paraguay, otra vez, según diferentes cálculos, quedan entre 3 a 10% del bosque virgen. Ahora, algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué soja? ¿Quién come soja? Usted va a decir, pues si yo no como soja. Nadie come soja, muy pocos comemos soja directamente. Pero resulta que indirectamente todos comemos soja. La soja está en todas partes. La soja está en galletitas, como la lecitina de soja, o como harina de soja. La soja está en aceite, como aceite de soja. La soja está en los productos donde se utiliza aceite, como papas fritas y ese tipo de cosas, que por lo general contienen aceite de soja, porque es el más barato. La soja está en embutidos. Por lo general, a los embutidos se le agrega proteína de soja. Indirectamente, otra vez, la soja está en la carne o la leche que consumimos, porque la vaca que da esa leche o da esa carne se alimenta de soja. Entre 70 y 85% de la soja cosechada se dedica al engorde de animales, a la producción de la carne. ¿Por qué justo soja? ¿Qué tiene la soja? Resulta que la soja tiene 36% de proteína en su contenido, es decir, mucha proteína. Tiene también 20% de grasa, que otra vez es bastante. Y además, desde 1995, existe la soja de marca Monsanto, resistente al glifosato. ¿Qué significa esto? Que si usted tiene un campo, ¿verdad? Ya no tiene que ir con las manitos, sacando los yuyitos para limpiarlo, sino que rocía el glifosato, que es una herbicida que mata todo, todo menos la soja. Es decir, que el cultivo, el cultivar la soja, además de provechoso, porque tiene proteína, porque tiene el aceite, tiene las grasas, es bastante fácil. Ahora, ¿qué pasa con la carne? Ustedes conocen un país que se llama China, un país grande, ¿verdad? Bueno, resulta que en los últimos 60 años, el consumo promedio per cápita en China, creció más de 10 veces, de unos 4 kilos por año por persona, a alrededor de 60 kilos. Y hay un detalle, nada menor, pues que la población de China es casi 20% de la población mundial. Y fíjense, que a la medida que en la China sube el consumo de la carne, suben también sus importaciones de la soja. Pero no es que los chinos sean malos, ¿verdad? Porque si los comparamos con otros países, pues resulta que no es que coman tanta carne. Siguen comiendo mucha menos carne en promedio que los polacos, que los argentinos, dos veces menos que los estadounidenses, menos que los mexicanos. Y que por otro lado, hay por supuesto también países donde se come mucha menos carne. Y bueno, alguien va a preguntar, ¿es un problema que la gente quiere comer carne? Y es un problema. ¿Por qué? Hay más o menos dos métodos de obtener carne de vaca. Una es poner la vaca en un campo para que coma pasto, ¿verdad? Necesita una superficie. En esa superficie no vamos a cultivar, no vamos a hacer nada porque está la vaca comiendo pasto. En buenas condiciones necesita por lo menos media hectárea una vaca en un excelente pasto, ¿verdad? Por otro lado, podemos en esa una hectárea cultivar soja o maíz y luego de esa soja o maíz hacer un balanceado y darle de comer a la vaca o al chancho o al pollo. Ahora bien, para obtener un kilo de proteína vacuna necesitamos más o menos 20 kilos de proteína vegetal. En otras palabras, si en vez de comer solamente verduras queremos comer solamente la carne, en vez de 20 personas come una. Ahora, para alimentar a los demás 19, ¿qué necesitamos? Necesitamos más campo, más cuadraditos esos, ¿verdad? ¿Y de dónde vamos a sacar esto? Deforestando. Y ahora, pongan atención porque voy a decir algo muy importante. Como la producción de la carne a través de la soja es más eficiente que la producción en pasturas, los plantadores de soja tienen el poder económico para sacar los ganaderos de sus lugares tradicionales, ¿verdad? ¿Qué pasa con los ganaderos? Se van a lugares, a campos menos favorecidos. En un caso más conocido que es el caso de Argentina, los ganaderos se fueron de la Pampa Húmeda a las islas de Río Paraná o a las sierras de Córdoba, exactamente los mismos lugares donde en últimos años observamos enormes incendios y no es por casualidad porque esos lugares se vieron invadidos por la ganadería extensiva. En Paraguay, los ganaderos se fueron al Chaco y lo destrozaron. ¿Qué es el Chaco? Chaco en Paraguay es la parte occidental del país, pero en el entorno continental el gran Chaco americano es un bioma que se extiende del oriente de Bolivia atravesando el occidente de Paraguay y en Argentina llegando hasta la provincia de San Luis. actualmente es el segundo bosque más grande de Sudamérica era el tercero como les dije antes el segundo bosque era Mata Atlántica bosque atlántico que ya no existe por eso el Chaco subió al segundo puesto pero eso nos está achicando de manera cada vez más rápida. ¿Por qué el Chaco es menos favorecido que el oriente de Paraguay? Pues las precipitaciones en el Chaco son mucho más bajas no es que no llueva nunca pero hay unos periodos muy largos de sequías luego vienen lluvias abruptas provocando inundaciones especialmente cerca del río Paraguay entonces es una zona donde se hace muy difícil la agricultura pero el ganado aguanta sequías el ganado aguanta inundaciones por eso los productores creen que el Chaco es el lugar por excelencia ganadero todavía en el 1985 el Chaco estaba casi intacto casi todo lleno de bosque y hoy en día está totalmente agujereado por pastizales ganaderos solamente en las primeras dos décadas del siglo XXI se deforestó el 20% de todo el Chaco de esa región que constituye más de la mitad del territorio paraguayo que es más grande que Bielorrusia que llega casi a tamaño de Polonia esta imagen que estamos viendo ahora es el perfecto retrato de lo que sería la codicia la codicia del ser humano quienes trabajan esos enormes pastizales no hay gente que realmente necesita dinero porque en el Chaco paraguayo nadie te va a vender una hectárea ni diez hectáreas las transacciones inmobiliarias son de cinco mil ocho mil doce mil hectáreas y para comprar esas cantidades de tierra ya hay que tener de un millón de dólares para arriba y si usted tiene un millón de dólares fíjese bien yo le doy a usted un millón de dólares le hace falta algo más no puede vivir no puede vivir con eso no le basta un millón de dólares tiene que deforestar ocho mil hectáreas para tener más millones de dólares de exportación de la carne de verdad le hace falta lo que estamos haciendo en el Chaco tanto como en el oriente de Paraguay no es una necesidad no le estamos dándole de comer al mundo como dicen algunos desde hace décadas que el mundo produce suficiente comida y si bien hay casi un mil millones de gente que sufre la desnutrición hay también dos mil millones de personas que sufren el sobrepeso el problema no es falta de comida sino la distribución de ella además de ser devastadora para el medio ambiente la deforestación del Chaco se basa en un robo en dos robos para ser más preciso primero es el robo a los pueblos originarios que hoy en el pleno siglo XXI al igual que hace 500 años están siendo expulsados violentamente de sus territorios el segundo es el robo a la noción paraguaya una gran parte del Chaco constituyen tierras que según el estatuto agrario deberían ser asignadas a los campesinos paraguayos lejos de eso se las vende de manera fraudulenta a políticos grandes empresas nacionales y extranjeras o personajes de dudosa reputación como es el caso de George W. Bush ese mismo a la exportación de la carne producida en esos campos se dedican a empresas multinacionales como la JBS de origen brasileño que a su vez cuenta con inversionistas tales como el Banco Santander de España o JP Morgan de Estados Unidos ¿cuál es el resultado de todo esto? para hoy para el año 2021 nos quedamos con un Paraguay así deforestado completamente en su parte oriental deforestado más o menos hasta la mitad en la parte occidental nos quedamos con eso ¿y por qué? para tener la carne un poco más barata para tener el carbón para el asado un poco más barato pero hay un dicho que dice que el barato sale caro ¿verdad? quizás ahora ahorramos unos centavos un par de pesos en el kilo de la carne pero luego lo vamos a pagar con otra cosa con inundaciones con sequías con desertificación con cáncer con malformaciones de nuestros hijos no sé si vale la pena yo digo que hasta cuando nos dirijamos solamente por el principio de mayor ganancia el planeta está en peligro y nuestra vida está en peligro para cerrar ese encuentro les quería recomendar mi libro recién salido del horno se vende un país relatos de Paraguay donde podrán conocer mucho más sobre los temas de los que hablamos hoy muchísimas gracias 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 por ver el video.